Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal, ubicados en el sur del departamento del Cesar, lograron en las últimas horas, mediante diligencias de allanamiento, la captura de cuatro personas y la incautación de estupefacientes listos para la venta. El comando del departamento de policía Cesar, en la lucha frontal contra el delito de homicidio y tráfico de estupefacientes, organizó un grupo conformado por la seccional de investigación criminal, inteligencia policial, la reacción del segundo distrito y con el apoyo del ejército nacional, con el fin de adelantar operativos en el municipio de San Martín y el corregimiento de Aguas Blancas, en zona rural de esta misma localidad. Estas acciones adelantadas contra la delincuencia permitieron la detención de Roberto Trigo González, conocido como Viro, de 52 años, quien tenía en su poder 324 gramos de cocaína, residente en el barrio San Vicente. Asimismo, son capturados en flagrancia Juan de Dios, de 52 años, quien actualmente se encuentra en detención preventiva domiciliaria y tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes y fuga de presos. Finalmente, fueron aprehendidos Jane y Andrea Vanegas Tapias, de 37 años. La ciudadana presenta anotaciones por estupefacientes y Wilfredo López Macías, de 42 años de edad, a quienes le incautaron 30 dosis de marihuana y 300 gramos de cocaína. Según las investigaciones adelantadas, esas personas serían las encargadas de la venta de estupefacientes en el corregimiento y en el casco urbano del municipio de San Martín, considerados mitos de inseguridad. Por lo anterior, fueron dejados a disposición de la Fiscalía 10 local de San Alberto, con los elementos incautados, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico y porte de estupefacientes. El Departamento de Policía Cesar continúa su lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en nuestra jurisdicción. En esta ocasión se llevaron a cabo tres diligencias de allanamiento en el municipio de San Martín, en el corregimiento de Aguas Blancas, donde se logra, con la participación de nuestra seccional de investigación criminal, inteligencia, nuestro ejército, la Brigada Quinta y obviamente nuestra Fiscalía, la captura de cuatro personas. Roberto Trigo González, conocido como alias El Viro, de 52 años, quien tenía en su poder 324 gramos de cocaína. Jenny Andrea Vanegas Tapia, de 37 años, ciudadana que presenta notaciones por el tráfico de estupefacientes. Wilfredo López Macías, de 42 años de edad, a quien se le incautan también 30 dosis de marihuana y 300 más de cocaína. Y también aquí fue capturado alias Juan de Dios, de 52 años, un mito de inseguridad en este municipio, quien tiene detención domiciliaria, además de anotaciones por tráfico de estupefacientes y fuga de presos, y quien fue cobijado con la medida de detención en centro al carcelario. Estas cuatro personas han sido dejadas a disposición de la Fiscalía 10 local por los delitos de tráfico portes de estupefacientes.